Todavía al solo con mi soledad como un prisionero Voy a perderme en la noche callada como un pescador Ya te he esperado lo suficiente y no has venido Las que se fueron juntos contigo hoy regresaron Mi corazón te espera impaciente cual niño Él no se hace la idea de perderte cariño Y tengo miedo pensar que tal vez lo olvidaron Cierro los ojos a ver si tu imagen se pierde Pero las cosas que hay en el ambiente me hieren Y aún existen las huellas que tus pies dejaron Robiro, Mora, que sentimiento Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y nos regresas Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y nos regresas Albán y Montilva con cariño Ya mis amigos de ti se olvidaron Ya ni me preguntan Pero yo en cambio Cada día que pasa Te recuerdo más Mi corazón pregunta por ti Constantemente Y yo le miento diciendo que tú Regresarás En vacaciones mandaste a decir que venías Y si lo hubieras contento Lleno de alegría Luego se pone muy triste al saber la verdad Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y nos regresas Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y nos regresas Tú me estás matando 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 Tú me estás matando